La madre de los pecados, la madre de Dios, la Virgen de Guadalajara. Que estén todos los pueblos, que estén amados porque nos detenimos de aquí que adelante con la fe de Dios, con la fe de Dios, con el todo nuestro mundo. Enhorabuena, nuevamente, a los padres, 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 los padres. Gracias.